El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. ¿Cómo andás, Eduardo? Bienvenido. Bien, todo bien, muchas gracias. Buen día. Convocado también en este caso como uno de los promotores de la recolección de firmas de la que hablábamos, incluso creo que antes de que fueras integrante de Cabildo Abierto, sobre el tren de UPM, le dicen ustedes, el ferrocarril central es el nombre formal. La cosa es que ahora llegaron a las firmas necesarias, ¿para qué? Para presentar en la Junta Departamental de Durazno, Florida y Canelones la iniciativa legislativa que está prevista en el artículo 305 de la Constitución, que es un texto de un único artículo, que le pide a los ediles que lo aprueben. El artículo dice que se prohíbe el pasaje de la formación del tren por la planta urbana de las ciudades. Y si los ediles lo aprueban, se transforma en un decreto con fuerza de ley en su jurisdicción porque la materia es departamental. Hay decretos que no tienen fuerza de ley, pero este tiene fuerza de ley. Por un tema técnico que no voy a explicar, porque no hay tiempo. Y si lo aprueban, la licitación se detiene porque hay que reestructurar el trazado, hay que hacer bypass. Si la Junta lo rechaza, que es lo que creo que va a pasar... ¿Por las mayorías cómo están compuestas? No, nosotros tenemos mayorías, porque las intendencias de Durazno y Florida son del partido blanco. Sí. Pero los intendentes no son blancos. ¿Pero están de acuerdo con la recolección de firma? Bueno, el intendente Vidalín dijo hace una semana que sí, que ahora sí. ¿Que ahora sí? Sí. Pero él había defendido todo el proyecto. Sí, pero tanto a la prensa que no sabía la entidad del tren. No sabía que el tren transportaba de Montevideo a Paso de los Toros 22 vagones cisternas con 41.000 litros de ácido cada vagón. Y tampoco sabía que en el 2015 descarriló un tren de una UPM australiana, o sea, no UPM, sino de una papelera australiana, y que un vagón provocó la evacuación de 9.000 personas por la nube tóxica. Bueno, él asume que públicamente, cuando se lanzó el proyecto, fue uno de sus defensores, que los criticó a ustedes, quienes se oponían, etc. Claro. Pero ahora el intendente Vidalín... Cambió de opinión. Está en la prensa, si lo buscás, está en la prensa. Ahora, si la Junta no lo... Entonces, para que se haga el referéndum como quiere Vidalín, la Junta lo tiene que rechazar. Ahora, el presidente de la Junta Parlamentar de Florida, que también es blanco, entre paréntesis no digo Partido Nacional por un tema filosófico, Partido Blanco, dice que si de él dependiera, la Junta aprobaría el decreto, sin ir al referéndum, porque ya también él se convenció de la bondad de la iniciativa. O sea que se pueden dar realidades distintas en los distintos departamentos, que en uno se apruebe el decreto, que en otros se aprueben firmas para referéndum. Exactamente. Canelones no se pronunció, porque en Juanicó, Canelones y en las otras localidades, llegamos a la firma hace muy poquito y los intendentes no han tenido oportunidad de pronunciarse. Ahora, pensemos que la Junta no lo aprueba, que es la lógica. Sí. Si son coherentes, cosa que no es muy frecuente en la política, pero pensemos que sí. ¿Por qué? Pero pueden... Porque hasta ahora han dicho que no. Pero pueden haber cambiado de opinión. Pueden haber cambiado de opinión, exactamente. Si además un amigo decía que los únicos que no cambian de opinión son los burros, que esta gente no es burra, y los carteres de la carretera que siempre dice Paysandú 380 kilómetros, porque eso no se movilifica cuando uno sale de acá. O sea, si eso no sucede, la ley 9515 que reglamenta el artículo 305 de la Constitución dice que el intendente en un plazo no menor a 30 y no mayor a 60 debe convocar un referéndum local para que sean los habitantes de las localidades, no del departamento. De Juanicó, póngale. De Juanicó, porque hay un abogado amigo mío, colega, que dice que lo mío está mal porque es departamental y no es así. Esto es local. Él habla del 304 y yo hablo del 305. Pero él es profesor de Derechos Humanos y no de Derecho Constitucional. O sea, son distintos artículos. Exactamente. Por el que va esta iniciativa, se recolectan firmas y dicen que no la junta a nivel local en las localidades afectadas por el paso del cerrogar. Claro, entonces ahí, por ejemplo, hay que ver el padrón electoral de la ciudad de Durazno, de la ciudad de Florida, de la ciudad de Juanicó, y si la mayoría de los habitantes que van a tener tiempo de informarse lo que es el tren de UPM, porque no es el tren que presentó el ministro, que era un tren de dibujo animado en un parque. El tren de UPM le vamos a mostrar. Entonces, ahí la gente va a votar y seguramente va a votar para que el tren pase, como en todos los países del planeta, los trenes de carga fuera afuera. Entonces, el artículo 78 dice algo muy importante de la ley 9515, que los promotores del referéndum, que somos nosotros, podemos pedir que el referéndum se realice en el acto electoral más próximo. O sea, votar junto a las elecciones departamentales. Entonces, vamos a pedir que se realice el mismo día que se eligen intendentes, ediles y concejales para los municipios. Eso es lo que en principio se viene. El nuevo gobierno, ayer estaba ahí el futuro subsecretario de Transporte, Juan José de la Isola, y ha dicho, nosotros vamos a respetar los pronunciamientos populares. Si hay pronunciamientos populares, en contra de que el tren pase por una localidad, va a haber que buscar la forma, aunque la obra se encarezca. ¿Eso cambia la mirada jurídica sobre lo que vos estás planteando, de cómo lo veía el actual gobierno? Totalmente. Es decir, mi beneplácito por lo que dijo el subsecretario. Porque el actual gobierno decía, Luz no tiene razón jurídica en lo que está haciendo. ¿Eso que dijo la Isola corresponde a que lo han hablado o fue...? No, no, me entero ahora. Y es una excelente noticia. Me salvó el día. Además, Sola y Sola conoce derecho. Porque cuando hay un pronunciamiento popular, si nosotros tenemos tres poderes, ejecutivo y ejecutivo y judicial, el cuarto poder, que es la prensa, para que ustedes no se enojen, digamos que el quinto poder es el poder constituyente, que es el que está por encima de todo, que está en el artículo 4 de la Constitución. La soberanía radica... Además, el constituyente utiliza una expresión exquisita. Es radicalmente en la Nación. Podrían haber dicho radicalmente, pero para decir radical, dijo, acá no hay discusión. La Nación se expresa por un órgano, que es el cuerpo electoral. Cuando el cuerpo electoral se expresa, el poder acata. Entonces, si el cuerpo electoral se expresa con que el tren no pase, lo que hay que hacer es hacer 10 o 12 bypass. No está claro de dónde van a salir los fondos para eso, pero sí el futuro subsecretario dijo que iba a respetar, obviamente, la voluntad popular en el caso de que... No, pero hay otro tema acá, porque él quiere seguir adelante con esto y no solo generar los bypass, sino seguir avanzando en detener todo. Bueno, pero eso está fuera de este tema. Ya sé, pero bueno, pero también eso del nuevo gobierno que vos integrás en el Parlamento, es mirado con cierta preocupación. ¿Hasta dónde van a ir con esto? ¿Después de frenar el tren van a querer efectivamente frenar la planta? Ahí hay un problema... ¿La inversión? Un problema semántico. A ver, el contrato firmado por el gobierno anterior con el visto bueno de los intendentes, dice que la obra se hace si se dan ciertos requisitos. Sí. Uno de los requisitos claves es la autorización ambiental. A UPEM hay que darle 8 o 10 autorizaciones ambientales y se le han dado 4. Entonces, si ellos cumplen con las 6 que faltan, que tendrán que cumplirla, se les da la autorización ambiental y se instalan. Lo que yo creo es que ellos no van a poder cumplir con los requisitos de la autorización ambiental. Entonces van a ser ellos mismos los que van a estar imposibilitados de instalarse. Porque, por ejemplo, tengo una sentencia acá, que luego se las voy a compartir, del 20 de diciembre del 2019, o sea que tiene 24 días, o por ahí, de la Suprema Corte de Justicia de Finlandia, que en un juicio de 5 años por una autorización ambiental, negó la instalación de una planta de celulosa en Finlandia porque tira a un lago finlandés la mitad de los productos tóxicos que UPEM va a tirar en el Río Negro. Entonces nosotros eso lo vamos a presentar. Porque si en Finlandia no les permiten, ¿por qué le vamos a permitir nosotros? Me parece que es importante precisar si lo del tren y lo de los desvíos está planteado como, bueno, hagamos que las cargas pasen por fuera de las ciudades, o si es como una estrategia, un eslabón de una oposición. No, no. La gente cuando nosotros le pedimos la firma era para que el tren pasara por la federal. Por un tema de seguridad. Que además es lo que ha hecho Uruguay, que yo ya lo he dicho en otros sitios. Yo, perdónen que tal vez repite, soy aburrido, pero cuando yo era niño mi padre era camionero. Y yo viajaba mucho con papá, de Paysandú a todos lados, en aquellos camiones, que demoramos 15 horas para llegar a Montevideo. Y pasamos por el centro de todas las ciudades. Después en una buena decisión logística, los gobiernos todos optaron por hacer las rutas nacionales por fuera de las ciudades. Si usted va de Montevideo a Bella Unión, la única ciudad que pasa en medio de la ruta 13 es YUM. Todas las otras pasan al costado. Y si va de aquí al Chuy, no pasa por ninguna ciudad. Todas quedan a la derecha. ¿Eso por qué? Porque se evita el tránsito de carga por las ciudades. Están pensadas obras en Florida y en Durazno. Ayer nos decían. Claro. Con las obras en Minas. Bueno, de hecho se hizo la perimetral con el objetivo también. El tren de carga es lo mismo, hay que sacarlo. Está bien, tiene esa lógica. Pero yo antes de terminar quiero preguntarte, porque vos me planteaste... No, pero te voy a decir del encarecimiento. Sí. Acá en el Uruguay hay muchas cosas que sobran. Una de las que sobra es dinero. O sea, que no hay que preocuparse por el precio. Porque tú que sos economista... Andá decírselo a Azucena Arbeleche. No, porque yo te tiro así una cifra rápida. El cambio de contrato que hizo el secretario de la presidencia en secreto en la vida del 18, que le bajó el alquiler a las vías del tren, lo hizo por cuenta de él y cuatro días después le avisó al presidente, de los cuales tenemos pruebas, no lo estoy diciendo, está aprobado, implica que Uruguay perdió 700 millones de dólares en una firma. Así al toque, ¿no? 700 millones de alquileres. Le hace el tren a UPM que vale 2.225 millones, ahí ya está en 3.000 millones. ANCAP perdió 1.000 millones, ya está en 4.000. Y el Ministerio de Economía le dio 1.000 para recuperarlo, ya está en 5.000. La reglasificadora perdió 450 millones, ya está en 5.500. O sea que en un año Uruguay dispuso... Sí, pero eso es toda plata perdida, no es plata con la que cuentes. Pero quiere decir que la plata de un lado salió. Bueno, sí, ahí está en el déficit fiscal. Antes de irnos, porque vos planteás, no, esto no es una guerra de guerrillas con la cual vamos a ir deteniendo la obra para que después... Pero hay gente en el movimiento de UPM2, ¿no? Que lo ve así, como esto, una etapa en la cual, gracias a estas firmas, etcétera, se va a complicar la licitación y se va a postergar y se va a ganar tiempo para detener todo, que es el objetivo final, también tuyo. Aunque lo tengan ellos. Bueno, mi opinión es que yo no tengo problema con UPM1 y con Montes del Plata. Este contrato en el cual nosotros le damos la represa del rincón del planeta UPM, le construimos un tren de 2.225 millones de dólares, le damos 110 millones de litros de aguas dulces por día para que ellos devuelvan 90 millones de litros de aguas dulces contaminadas. Le hacemos la instalación de UTE hasta Brasil por si algún día a Uruguay se le corta la luz para que la planta no se detenga que sale 150 millones de dólares. Le compramos energía cara. Le compramos energía tres veces el precio internacional por 20 años. Está bien, si hacemos todo eso, ¿lo va a hacer el gobierno que integrás? Bueno, le estoy diciendo los argumentos, por lo cual me parece que la planta no se debe hacer. Está bien, está bien. Por eso digo, no es lo mismo que piensa. Si la planta, según la planta, cotiza en bolsa. Y yo creo en las cifras que da. Y en las cifras que da dice que producir una tonelada de celulosa en Uruguay puesta en China sale 255 dólares y que ellos la venden a 535 dólares. ¿Quién pudiera? Ojalá. Ahora, ¿qué pasa? Según la producción de 2.100.000 toneladas, ellos por año, por año, ganan 640 millones de dólares. En 10 años ganan 6.400 millones de dólares. Como el contrato es por 50 años, van a ganar 6.500 millones de dólares por 5, que da 40.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que dejan en Uruguay? Pagan el BPS, le dan trabajo a 1.000 personas para que construyan la vía, que es un año o dos, 3.000 personas en la planta, que son 3 años, y después con 350 personas mantienen la planta. Es demasiado lo que Uruguay le da para lo poco que ellos dan. En 32.500 millones. Me inflaste un poco la cifra ahí, pero está bien redondear para arriba. Bueno, nos vamos, Eduardo. Ya sabías que había poco tiempo, pero antes... Antes de despedirnos tenemos que hacer el anuncio.